¡Gracias por ver! Hola, soy Marcelo Viera y quiero presentarles a Kirling Cable, los cables de los que soy endorser en Argentina. El modelo de Kirling Cable que represento pertenece a la línea Premium Plus. Es un cable mallado libre de ruido y diseñado profesionalmente para evitar interferencias externas y asegurar que las señales viajen rápida y suavemente con un mínimo de distorsión, retraso o pérdida. Posee una cubierta conductora de PVC con 100% de cobertura y un blindaje trenzado de OFC con 95% de cobertura. Los conectores Plug 6.5 Mono están bañados en oro con capuchones color negro blindados. El cable es de color rojo, de calibre 20, 0,76 centímetros de diámetro y sus longitudes son de 3, 6 y 10 metros. Por último, incluye un precinto incorporado para enrollar el cable en forma prolija y elegante. Los cables Kirling son perfectos para ser usados en conciertos en vivo como en grabaciones en estudio. Soy Marcelo Viera y gracias por ver este video. Hasta pronto. Gracias.